Unos pilotos de caza que van a interceptar a asaltantes desconocidos se enfrentan a lo impensable a 30.000 pies. A algunos pilotos militares les ordenaron que derribaran ovnis con la máxima velocidad y la máxima urgencia. Mantenga los posquemadores para interceptar. ¿Qué ocurre cuando se enfrentan a algo tan increíble que es capaz de desafiar las leyes de la física que conocemos? No hay ninguna forma de explicar estos avistamientos. Pero la falta de pruebas científicas provoca serias dudas sobre los informes de ovnis. Una declaración extraordinaria necesita pruebas extraordinarias y creo que ahora mismo no las tenemos. ¿Estos avistamientos son en realidad objetos desconocidos o una tormenta perfecta de malentendidos? Pensaba, Dios podría provocar la Tercera Guerra Mundial. Se han visto objetos voladores no identificados en nuestros cielos durante décadas. Hay miles de avistamientos documentados en los archivos gubernamentales. Muchos tienen explicaciones lógicas y científicas. Pero algunos siguen sin explicación ni identificación. ¿Podrán desvelar la verdad los nuevos archivos publicados sobre estos sucesos? Avistamiento OVNI El control de tierra de la base de la Fuerza Aérea Británica en Manston capta una señal extraña en el radar. La señal del radar tenía patrones de vuelo extraños, hacía cosas fuera de lo normal. Se moviliza a dos pilotos en medio de la noche. Uno de ellos es Milton Torres, un piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense destinado en Reino Unido. Torres fue piloto de cazas entre 1951 y 1971, realizando 267 misiones en Vietnam. Mi padre tenía 20 años y esta gente son máquinas calibradas al milímetro. El hijo de Milton Torres, Joffrey, ha dedicado años a investigar lo que le ocurrió a su padre aquella noche. El radar de tierra le dijo, ascienda a 32.000 pies sobre el este de Ipswich. Dijo, quiere que vaya al máximo y le dijeron que sí. La Fuerza Aérea le ordena ir a máxima velocidad. En aquella época el F-86D podía alcanzar más de 1.100 kilómetros por hora. Casi la velocidad del sonido. Es la Guerra Fría y Torres es enviado a interceptar a un posible avión espía soviético, o algo peor, un bombardero. La Unión Soviética había hecho incursiones en el espacio aéreo de los aliados, y para eso se diseñó el F-86D. Era un caza multiclima contra esta clase de incursiones. La visibilidad es casi nula. Milton Torres se ve obligado a volar utilizando solo su instrumental de vuelo. Zulu-1, mire a la derecha, 0-1-0. Mientras el control de tierra le guía hacia el objetivo, él solicita reducir su velocidad, pero le niegan la solicitud. Negativo, mantenga a los posquemadores para interceptar. Entonces comprendió que fuera lo que fuera, querían que se acercara rápidamente. Control, es imposible ver nada. Y le pidieron que lo reconociera visualmente, y eso es un aprieto. Estaba en Inglaterra. Me decía que Inglaterra siempre estaba con niebla, y en aquel momento era lo más densa que podía ser. Torres vuela a ciegas, esperando a que el objeto aparezca en su radar, cuando el control de tierra le da la orden para la que se ha entrenado durante años. Zulu-1, intercepte el objetivo. Repito, intercepte el objetivo. Le dijeron que disparara todos sus cohetes. Querían que lanzara los 24. Pensaba, Dios, podría provocar la Tercera Guerra Mundial. Es uno de los avistamientos de ovnis más polémicos que hay registrados. Hasta la fecha, ninguna agencia gubernamental ha publicado información sobre el suceso de 1957. Y no hay documentos desclasificados que respalden el relato de Torres. Lo que no tenemos son los documentos oficiales originales. Nick Pope investigó varios avistamientos clasificados para el Ministerio de Defensa británico entre 1991 y 1994. Pope se entrevistó con Torres varias veces, y cree saber por qué el incidente es un referente en los avistamientos de ovnis. Milton Torres guardó silencio durante 50 años cumpliendo con su deber. Cuando se publicó la documentación relacionada con esto, creyó que podía hablar públicamente. En 1988, Milton Torres rompe su silencio y redacta esta declaración. Relata los hechos sin explicación de aquella noche de 1957. Tenía una mente científica, era una persona analítica, todo tenía que tener pruebas. Y eso fue lo que le confundía, porque no podía explicar esta cosa, no sabía lo que era. Torres decide buscar respuestas. Hace que su abogado mande su declaración jurada al Ministerio de Defensa británico. Dijo, no queremos faltar a la ley de secretos oficiales y queremos saber más sobre el incidente, si es posible. Torres presiona al Ministerio con varias cartas enviadas entre 1988 y 89 para que desclasifiquen el incidente y el antiguo personal de la RAF pueda hablar sobre él. El Ministerio de Defensa responde declarando que ni ellos, ni la Fuerza Aérea Estadounidense, tienen registros oficiales de lo ocurrido. Veinte años después, en 2008, se desclasifica el testimonio de Torres. Cuando el mismo Ministerio de Defensa llevó al dominio público la declaración de Milton Torres, Torres entendió que podía hablar libremente del asunto. Pero lo que le ocurrió a Milton Torres en 1957 nunca ha tenido una explicación. Cuando recibió la orden de abatirlo, se quedó totalmente perplejo. Creía que era una situación real. Me dijo que tuvo miedo. Enfrentado a una orden de derribo, Torres solicita los códigos de autenticación. Zulu-1, solicito códigos de verificación. Las reglas de enfrentamiento dicen que el uso de fuerza letal es la última opción. Y en ese caso, existen unos controles muy estrictos. Zulu-1, el código es X-Ray Delta Tango. En su declaración, Torres describe el momento. Estaba a oscuras, había apagado las luces para volar de noche, y utilicé mi linterna mientras volaba y miraba a mi radar. Recibido. Tenía el código de autenticación, que según me dijo, nunca había usado. El reactor F-86 Saber de Torres está armado con 24 cohetes aire-aire. Pero cuando aparece por fin el objetivo en el radar de Torres, se queda estupefacto. Dijo, era un gran agujero en el radar. En su declaración jurada, Torres dice, tenía un blanco con las proporciones de un portaaviones volador. Cuando está a punto de disparar, ocurre lo imposible. Apretó el gatillo para disparar y esa cosa desapareció. El objeto desaparece del radar de Torres a una velocidad increíble. Es importante mencionar que en 1957, no solo la velocidad era imposible, también la aceleración. Control, he perdido al objetivo. Zulu-1, recibido, también lo hemos perdido. Vuelva a la base. En su declaración, Torres dice que volvió a la base de Manston sano y salvo, donde le dicen que la señal desapareció del radar en dos barridos. Así que había dos radares que confirmaron que esa cosa pasó a Mach 10. Mach 10 son más de 12.000 kilómetros por hora. No comprendían qué narices era esa cosa. Ha desaparecido. Un segundo piloto que voló con Torres aquella noche declaró, había llegado al vector de los objetivos. Pero o el objeto aceleró o descendió y el controlador le perdió de vista. En una declaración jurada habló en concreto de Torres. Recuerdo que estaba alterado y dijo que había fijado el blanco en algo desconocido. No tengo motivos para creer que su historia no fuera real. Según Torres, al día siguiente acudió a informar. Ordenaron a Milton Torres que se presentara para dar un informe. Lo extraño es que no era un compañero militar. Siéntese, teniente. En vez de un investigador de la Fuerza Aérea, se encontró con un hombre misterioso vestido de civil. Lo normal es que un informe sea de militar a militar, siguiendo la cadena de mando. Esto es muy extraño. Su oficial superior no está por ninguna parte. Estaba solo. Según mi padre, era de la NSA y estaba destinado en Londres. Y había ido únicamente por este suceso para hablar con mi padre. La Agencia de Seguridad Nacional, o NSA, controla y analiza datos de inteligencia de todo el mundo para el gobierno estadounidense. ¿En algún momento llegó a ver esa cosa? Según mi padre, era un tipo muy intimidatorio y mi padre dijo que iba muy en serio. Torres se enfrenta a una agencia de inteligencia que muy pocos conocen. Es la última vez que hablará de esto. Sí, señor. En su declaración escribió, me amenazó con detenerme por atentar contra la Seguridad Nacional. Desde 1957 hasta 2008, Torres no habló de su experiencia. Que guardara silencio durante 50 años es una prueba que demuestra qué persona era, su veracidad, su honradez y la seriedad con la que se tomó su juramento de silencio. Cuando publicó esa información, mi padre se puso a llorar porque nunca se lo dijo a su padre. No nos contó el secreto cuando éramos niños y nunca se lo dijo a mi abuelo. Y mi padre y él estaban muy unidos. ¿Pero Torres llegó a seguir a un ovni? ¿O le enviaron a derribar algo que no estaba ahí? En 1957, el piloto Milton Torres debe jurar guardar el secreto después de encontrarse con un objeto desconocido en su radar. Pero la tecnología de radares de la década de 1950 tiene sus límites. La tecnología de la época no era tan buena. Los aviones podían dejar de fijar a sus blancos de forma espontánea. Jock Williams es experto en guerra electrónica y fue piloto de cazas canadiense durante más de 25 años. Si, por ejemplo, te inclinabas y sufrías muchas Gs, el radar no tenía la suficiente estabilización como para seguir al objetivo. Las limitaciones de la tecnología de radares podrían hacerlos vulnerables a una manipulación. A finales de la década de 1950, se rumoreaba que los científicos estadounidenses experimentaban con guerra electrónica. ¿Es posible que la Fuerza Aérea Norteamericana trabajara con la británica en un proyecto secreto? En la correspondencia desclasificada de 1988, entre un solicitante y el Ministerio de Defensa británico, Torres pregunta. ¿Tuvo lugar un experimento de guerra electrónica para crear una ilusión en el radar del piloto de un objeto sólido y en movimiento? Si había sido un montaje, habría sido uno muy complejo que implicaría a un gran número de personas. Nick Pope conoce uno de esos proyectos secretos. El proyecto Palladian fue una operación clasificada de la CIA para engañar a los sistemas de radar. El objetivo era crear un retorno fantasma a la pantalla de radar para hacer creer al otro bando que había aviones cuando en realidad no lo sabía. Es una especie de engaño electrónico. Podemos coger un radar y engañarle con el alcance entre el objetivo y el avión de interceptación. Se puede hacer su ángulo. A veces podemos llegar a dejar en blanco todo el radar. Podemos hacer unos engaños muy buenos. ¿Fue lo que se encontró Torres en 1957? Técnicamente es factible. Bill Sweetman es un periodista de aviación militar. Creo que la idea de que se había ordenado interceptar algo que resultó que tenía un sistema de interferencias sorprendentemente eficaz es como mínimo plausible. Pero Pope cree que la presunta respuesta de la NSA no es la habitual. El problema de la teoría de engañar al radar es que si estás implicado en una prueba clasificada de ese calibre, después solo te dicen que has participado en una prueba clasificada y ya está. Fin del ejercicio. Si la declaración de Torres es cierta, puede que la NSA no quisiera que nadie supiera nada sobre el incidente o que simplemente no saben explicar lo ocurrido. Los encuentros entre pilotos de cazas y ovnis fueron una prioridad en la Fuerza Aérea en la década de 1950. Una nota interna de la CIA de 1952 revela la preocupación que tenía el ejército de que los ovnis fueran un problema para la seguridad nacional. El informe dice los platillos volantes revelan la vulnerabilidad de Estados Unidos ante un ataque aéreo. La Fuerza Aérea comienza el ahora famoso proyecto Blue Book para investigar los avistamientos de ovnis. El elegido para llevar a cabo esta monumental tarea es el capitán Eduard Ruppelt. Eduard Ruppelt fue un aviador de la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la guerra se retiró, fue a la universidad y se licenció en ingeniería aeronáutica. Entonces le reclutó la inteligencia de las fuerzas aéreas. Jan Aldrich es un investigador especializado en investigaciones de la Fuerza Aérea. Ha estudiado a fondo el proyecto Blue Book y a Eduard Ruppelt. Algunos le llaman el Superman de la obtención de datos porque iba a todos los sitios que podía para buscar informes de ovnis. Un momento crucial ocurre en abril de 1952 cuando la Fuerza Aérea da al proyecto Blue Book y a Ruppelt autoridad para contactar con cualquier unidad sin pasar por la cadena de mando habitual. Es una acción sin precedentes. 1952 es también el año en el que se batió el récord en avistamientos de ovnis. En aquella época, la Fuerza Aérea estadounidense está buscando ovnis con la intención de interceptar uno. Un artículo del Charles Stongasset del 28 de julio de 1952 informa de que la Fuerza Aérea ha dado una orden general de derribar ovnis. Pero reconoce que ningún piloto ha podido acercarse lo suficiente a uno. Aún así, Eduard Ruppelt cuenta otra historia en su libro de 1956. El informe sobre los objetos voladores no identificados. En él, relata un incidente con un platillo volador en 1952 que, según afirma, nunca ha sido contado. Tiene lugar en la base aérea de Kirland, Nuevo México, en septiembre de 1952. Ruppelt recibió una llamada del teniente Parrish, el oficial de inteligencia de la 34ª División Aérea de la base de Kirland. Para mantener el secreto, el teniente Parrish coge un avión para recoger a Ruppelt y llevarle hasta la base. Cuando están solos, Parrish saca un informe sin archivar de su caja fuerte y solo permitirá a Ruppelt que lo lea en su despacho. En su relato, Ruppelt declara estar sorprendido. ¿Por qué Parrish no envió este informe directamente al proyecto Blue Book? Es un incidente muy serio. Probablemente, había personas que no querían que pasara por la cadena de mando. Ruppelt escribe, sobre las 10 de la mañana, un radar de la base captó un objeto sin identificar. Se despliega inmediatamente a dos reactores. Un FA-86 ascendió y otro descendió. El FA-86 que descendió enderezó su avión al ver lo que parecía un globo meteorológico. Cuando se acercó a unos 300 metros del OVNI, ya no le parecía un globo meteorológico. El informe declara que el objeto se mantenía por delante del avión. ¿Cómo podía volar un globo sin ninguna propulsión más rápido que la velocidad del sonido? Según Ruppelt, el piloto intenta ver de cerca el OVNI. Voló a 3.000 pies, viajando a la velocidad del sonido. El piloto por fin se acerca y puede ver bien al objeto. Parecía ser un objeto con forma de platillo, redondo y plano. Ruppelt lo describe como una rosquilla sin agujero. Pero el piloto ve que no puede alcanzar al objeto y se pregunta qué debería hacer. Cuando estaba a 450 metros, el objeto empezó a distanciarse de él. El piloto intenta pedir instrucciones al control de tierra, pero no está a su alcance. Se ve obligado a actuar por su cuenta. Dispara contra el OVNI. Ruppelt escribe. Un momento después, el objeto comenzó a ascender y desapareció a los pocos segundos. De vuelta en la base, el incidente provoca que se cuestione al piloto. Las normas de la Fuerza Aérea obligan a informar en caso de que se dispare un arma. Si descargas tus armas, te enfrentarías a todo tipo de papeleo y puede que a acciones disciplinarias. El comandante de la 34ª División Aérea no quería que esto llegara más arriba. Para complicar las cosas, el piloto insiste en que ha disparado contra un OVNI. Si eres piloto, redactar un informe sobre OVNIs es la forma de desacreditarte. Incluso con Ruppelt no querían informar sobre OVNIs. Se rumorea en la base que el piloto sea un lunático o haya perdido la cabeza sin motivo aparente. ¿Pero por qué le costó al piloto convencer a sus superiores de que vio un OVNI y no un globo meteorológico? En el caso de un piloto que persigue a un globo, lo pasarán de largo, volarán a su alrededor y acabarán pensando que el objeto intenta evadirlos. Tim Printy es un escéptico de los OVNIs y un astrónomo aficionado. Así que lo que harán es volar en círculos mientras el globo no se mueve tan rápido, pero debido al movimiento del caza le parecerá que se mueve muy rápido. Pero Aldrich cree que la teoría del globo no explica el movimiento del objeto por un buen motivo. Cuando habló con el oficial de inteligencia, le dijo que estaba jugando al gato y al ratón con el piloto. Esa cosa le pasó de largo. En el relato de Ruppelt, el teniente Parrish le cuenta el motivo por el que no envió el informe. No se lo tragó. Cree que el piloto se volvió majara. Ruppelt dice, el comandante de la base ordenó que se destruyera el informe. Entonces, reveló su opinión de los hechos. Los problemas de este informe son los típicos. El piloto vio algo y disparó contra algo. Pero por muy concienzudo que se sea al investigar el incidente, ese algo no podrá ser identificado correctamente nunca. Parece que Ruppelt manda un mensaje al público sobre la política de obtención de pruebas de la Fuerza Aérea. Quería que los cazas estuvieran alerta y el Pentágono le dijo, no, no lo haremos. Los dos años que pasó Ruppelt como jefe del proyecto Blue Book se consideran uno de los periodos de investigación de ovnis más equilibrados e imparciales de los que hay constancia. Pero Aldrich aconseja tomarse su obra con cautela. En algunos casos, la única historia que tenemos es la de Ruppelt y está informando de cosas que le contaron terceros o cuartos. Creo que él es de fiar, pero ¿sus fuentes son de fiar? Para ayudar al testimonio de los pilotos, la Fuerza Aérea debía mejorar sus técnicas de obtención de pruebas. En diciembre del 52, montaron específicamente cámaras en los cazas de la base aérea de Gray Patterson. Durante 15 años, se dice que la Fuerza Aérea consiguió pruebas visuales de ovnis a través de sus cazas. En 1968, un informe del proyecto Blue Book declara explícitamente que las cámaras en los cazas interceptores tienen la capacidad de obtener los atributos físicos de los ovnis. Se espera que el metraje revele información sobre la composición química de ovnis concretos. Los expertos de la Fuerza Aérea creían que sólo necesitaban pruebas de calidad para resolver la duda de los ovnis. Pero nunca se han desclasificado las imágenes de estas cámaras. ¿La investigación de la Fuerza Aérea sigue sin dar resultados científicos? El 27 de octubre de 1952, durante el mandato de J. Edgar Hoover en el FBI, se distribuye una nota interna que revela que hay una brecha dentro del ejército entre los creyentes y los no creyentes del asunto de los ovnis. Inteligencia Aérea sigue creyendo que los platillos volantes son ilusiones ópticas, pero algunos mandos militares se plantean seriamente la posibilidad de que sean naves interplanetarias. Tras casi dos décadas y miles de informes, la Fuerza Aérea estadounidense cierra el proyecto Blue Book en 1969, declarando que ya no les interesa investigar los ovnis. ¿Pero el gobierno norteamericano dejó de investigarlos? La respuesta aparecería en un avistamiento de ovnis por varios testigos en la otra punta del mundo. Teherán, Irán, 20 de septiembre de 1976. En el cuartel general de la Fuerza Aérea Imperial iraní, tiene lugar una reunión secreta entre varios oficiales de alto rango. Reunieron a muchos mandos militares de la base y de fuera de ella en una sala. Leslie Keen, escritora sobre ovnis y periodista, ha escrito sobre el incidente de Teherán. Además de los iraníes que estaban presentes, también había un coronel estadounidense, el coronel Olin Mui. El coronel Mui es enviado por el Grupo Consultivo de Ayuda Militar destinado en Irán. Un grupo estadounidense que ayuda y entrena a los aliados que utilizan su tecnología. La Fuerza Aérea iraní utiliza cazas F-4 estadounidenses para patrullar sus fronteras. Es una de las zonas más peligrosas del mundo. En esa época, Estados Unidos e Irán son aliados que patrullan la frontera entre Irán e Irak y realizan espionaje aéreo sobre los soviéticos. El teniente coronel Mui es invitado a una reunión sobre un incidente que tuvo lugar la noche anterior. También asiste el comandante en jefe adjunto de la Fuerza Aérea iraní, el teniente general Asar Barzhin. Hay pruebas fantásticas de esta reunión porque el coronel Mui tomó muchas notas que redactó al gobierno estadounidense. Esta nota desclasificada fue firmada por el coronel Mui. Es un resumen de los hechos ocurridos la noche anterior. En el aeropuerto internacional de Merabat, el operador de torre Hausim Pirousi empieza a recibir llamadas de ciudadanos aterrados en la zona de Shemiran. La persona le dijo que estaban viendo algo en el cielo que les preocupaba. ¿Qué es exactamente lo que está viendo? Parecía una estrella, pero más grande y brillante, y estaba casi encima de ellos. ¿Está encima de usted? Poco después llegó otra llamada. Así que salió fuera, cogió unos prismáticos y él mismo pudo ver esa cosa. A las 12.30 am, el centro de mando pone en contacto a Pirousi con el general Yusefi, el comandante adjunto de operaciones de la Fuerza Aérea Imperial iraní. El general Yusefi averigua que el radar no capta nada. Al mirar al norte, hacia Teherán, ve el mismo objeto brillante y desconocido. Yusefi decide desplegar un reactor de la base aérea de Cherokee, a 300 kilómetros. Pero cuando el F-4 llega a 25 millas náuticas del objeto brillante, informa de que sus sistemas eléctricos han fallado repentinamente. En cuanto el avión se acercaba a cierta distancia del objeto, el equipo se bloqueaba. La comunicación por radio empezó a fallar. El panel de instrumentos se apagó. Obviamente estaba teniendo averías y debido a eso el piloto volvió a la base. Pero cuando el F-4 se dio la vuelta y el objeto aparentemente dejó de ser una amenaza, el avión recuperó el instrumental y las comunicaciones. Entonces, el general Yusefi cuenta al coronel Mui que a la 1.40 AM desplegó otro F-4. Lo pilotaría Parviz Jafari, uno de los mejores pilotos de caza iraníes. Esta es la misión. Reconocer, hacer que aterricen y si no, derribarnos. Jafari se dirige hacia Teherán y recibe las coordenadas del supuesto objeto. Miré hacia esa zona mientras ascendía y lo vi. Entonces vi el objeto. Cuando Jafari se acerca, su reactor consigue fijar su radar en el objeto brillante a 50 kilómetros. La señal del radar era tan grande como un 707 cisterna. Jafari ya había visto un objeto del tamaño de un avión comercial en su radar. Pero la nota de Mui dice, el tamaño del objeto era difícil de calcular debido a su brillo intenso. Era tan brillante que no se podía ver el cuerpo del objeto. Pero cuando Jafari consigue acercarse hasta el objeto, lo que ve le sorprende. El objeto tenía la forma de un diamante. Arriba tenía una luz roja, verde, naranja, azul. Se iluminaba rápidamente. Cuando Jafari intenta aproximarse al objeto, se mueve de tal forma que ignora las leyes de la física. De repente, saltó unos 10 grados a mi derecha. Así, sin más. 60 u 80 kilómetros en menos de un segundo. Era tan rápido que es imposible. Cuánto tardó en... Pero lo siguiente que declara Jafari desafía el comportamiento de cualquier nave conocida. De repente, algo salió por debajo y pensé que me estaba atacando, que era un misil que venía hacia mí. Jafari decide hacer maniobras agresivas contra el segundo objeto. Inmediatamente, pensé que debía dispararle, lanzar un misil termodirigible. Pero cuando Jafari intenta disparar, sus sistemas se apagan. Su panel de control de armas se apaga y pierde las comunicaciones. Entonces, el objeto comienza a rodear el reactor de Jafari. Imaginen que están volando a la velocidad del sonido y que algo está dando vueltas. Increíble. No se parece a un avión militar extranjero. Está enfrentándose a algo completamente desconocido. No tenía mis armas. Se acercaba hacia mí y pensé que íbamos a chocar. Entonces, tan rápido como empezó, se acabó. El objeto dejó de seguirle. El segundo objeto se alejó hacia arriba, se metió bajo el objeto principal y desapareció. La nota de constancia del coronel Mui declara que el objeto volvió al objeto primario para reagruparse. Mientras Jafari se aleja del objetivo principal, su avión recupera sus sistemas de ataque y las comunicaciones. estaba hablando por radio con la torre y el general Yusefi estaba escuchando y le ordenó que volviera a la base. Regresen a la base. ¿A Teherán, señor? Le pregunté, ¿dónde quiere que vuelva? ¿A Teherán o a mi base de Hamadan? Dijeron que las órdenes eran aterrizar en Teherán. Cuando Jafari se da la vuelta para ir hacia Teherán, ve algo increíble. Vi que salía un objeto pequeño y redondo de él, directo hacia el suelo. Dije, Dios, voy a ver una explosión muy grande. En vez de una explosión, Jafari ve que el nuevo objeto se detiene en seco, a unos metros sobre el suelo. Toda la zona estaba iluminada. El general Jusefi ordena a Jafari que evalúe el objeto antes de volver. Jafari se acercó al objeto para intentar verlo de cerca. De nuevo, sus instrumentos empezaron a volverse locos. Algo estaba fallando. La nota de Mui indica que un avión comercial que estaba en la zona también tuvo un fallo de comunicaciones similar. En ese momento, el general Jusefi le ordenó que diera la vuelta y volviera a la base. Pero la noche de Jafari no ha acabado. Mientras se aproxima al aeropuerto de Merabat, avista otro objeto desconocido. De repente, vi algo como un patinete con dos luces en las puntas y una en el centro. Jafari avisa a la torre. Le grité al radar, ¿qué patrón tiene ese tráfico de ahí? Dijeron, no tenemos ningún patrón. ¿Y qué es eso? Dijeron, no lo sabemos, no lo vemos. La nota de Mui declara, la tripulación observó otro objeto con forma cilíndrica. Al día siguiente, Jafari es llamado a su base para la reunión secreta con el coronel Mui. Pero esa noche, la historia se filtra a la prensa. Este artículo del Teherán Journal del 20 de septiembre de 1976 revela que alguien de la Fuerza Aérea habló con la prensa durante la noche del incidente. Las fuerzas aéreas estadounidenses e iraníes se ven presionadas para comprender los sucesos. Pero, ¿podría existir una explicación sorprendentemente simple? El comportamiento de este presunto ovni se parece a un rayo globular. El profesor de astronomía Michael D. Robertis cree que los fenómenos naturales como los rayos globulares explican muchos avistamientos de ovnis. Sabemos que se comportan de forma errática. A veces pueden planear en el cielo varios minutos, a veces a baja altura. Los científicos creen que el raro fenómeno de los rayos globulares son una masa pequeña pero muy caliente de gas con carga eléctrica. Puede aparecer en lo alto de la atmósfera o cerca del suelo. Algo similar a lo que vio Jafari. A veces los rayos globulares se fragmentan y una parte desaparece y otra va al suelo. ¿Los rayos globulares podrían explicar lo que vieron varios testigos aquella noche? La carga eléctrica de los rayos globulares también podría explicar la interferencia electromagnética de los sistemas del F-4. Bill Sweetman no está tan convencido. Los fallos eléctricos pueden tener todo tipo de causas. Pueden ser caídas del generador y el de emergencia no se enciende, fallos de fusibles, cortocircuitos, de todo. Nick Pope cree que la interferencia en las armas y el radar podría haber sido provocada por otro fenómeno natural extraordinario. Si especulamos sobre qué podría provocar esta interferencia parece que el sospechoso lógico sería algún campo electromagnético pero haría falta un campo muy potente e inusual para provocarla. Si un rayo globular puede afectar a la electrónica ¿podría afectar al comportamiento humano? El cielo estaba despejado sin nubes sin tráfico nada pero no podía pensar en cómo aterrizar. Jafari reconoce que se enfrentaba a una situación peligrosa. ¿Cómo aterrizo? Estaba aturdido. No sé qué me pasó en ese momento. No lo recuerdo no sé qué ocurrió en ese periodo de tiempo. Si Jafari sufrió una desorientación durante el aterrizaje ¿podría haberse confundido en alguna de sus otras acciones? Jock Williams cree que Jafari pudo cometer un simple error cuando intentó disparar. Hizo una selección de interruptores inadecuada si no coges el interruptor maestro y lo activas si no seleccionas el arma correcta cualquier error parecido y pulsas el disparador no ocurrirá nada. Tras la reunión las notas del coronel Mui son archivadas por el gobierno estadounidense como una nota sin clasificar. Entonces dos días después un segundo informe redactado por un tal coronel McKenzie es transmitido a la agencia de inteligencia de la defensa. El coronel McKenzie declara que su informe del avistamiento utiliza artículos de periódicos e información de segunda mano. El documento del coronel McKenzie es casi idéntico al de Mui. Se toma una decisión repentina y cuestionable. Los informes archivados sin clasificar pasan a ser clasificados. ¿Qué voló sobre Teherán que necesitó un encubrimiento? En 1980 cuatro años después del incidente de Teherán otro piloto de cazas declara algo extraordinario. Este documento de la defensa estadounidense se archivó el 3 de junio de 1980. Es el registro de un incidente en Sudamérica con cientos de testigos. La joya Perú 11 de abril de 1980. 1.800 civiles y efectivos militares se encuentran en la base aérea Mariano Melgar cuando descubren un objeto redondo sobrevolando su espacio aéreo restringido por la mañana. Al principio se pensó que era un globo meteorológico pero había una preocupación de que fuera espionaje. Era un centro militar delicado. Era un espacio aéreo restringido así que se tomó como una incursión. El piloto Oscar Santamaría es desplegado de inmediato para derribar lo que ahora creen que es un globo de espionaje. Por aquel entonces se consideraba a la base Mariano Melgar como la más estratégica de Perú, un almacén de armas y aviones de combate soviéticos comprados recientemente. Santa María se apresura en interceptar al objeto antes de que alcance las instalaciones militares cercanas. Vuela con un Sukhoi-22 un caza de tierra soviético equipado con un cañón de 30 milímetros. Durante la audiencia pública para la divulgación de ovnis de 2013 Santa María informó de su encuentro. dice que localizó rápidamente al objetivo y lo puso en su punto de mira. Con una orden para abatirlo Santa María no duda en completar su misión. Sorteo una ráfara de 64 buses de 30 milímetros. Un impacto de un 30 milímetros con punta explosiva derribaría a la mayoría de aviones. Basta con eso. Pero no es lo que ocurre. El informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa dice el piloto dispara contra el objeto aparentemente sin provocar daños. Para su total asombro consiguió impactar directamente en el objeto pero sin hacer efecto. Era como si los proyectiles desapareciesen en el objeto sin hacer el más mínimo efecto. Pero Santa María es un piloto bien entrenado y vuelve a enfilar el objetivo. Esta vez el objetivo hace maniobras evasivas. El globo realizó un ascenso súbito dejándome por debajo de él sin la posibilidad de disparar. Santa María aumenta la potencia de sus reactores llegando a 1,5 veces la velocidad del sonido. Pero no consigue ganar terreno al objetivo. El informe de la DIA declara el piloto intentó hacer una segunda pasada pero el OVNI dejó atrás al SV-22. Santa María intenta enfrentarse al objetivo varias veces pero cada vez que está a su alcance el objeto asciende. Era como si anticipara sus movimientos como si ese objeto estuviera casi jugando con él. La persecución lleva a Santa María casi 20.000 metros de altura el borde de la troposfera. Su SV-22 está fuera de sus límites operativos y en territorio desconocido. Entonces suena una alarma. En esos momentos tuve en mi avión la señal de bajo nivel de combustible indicando que tenía el suficiente combustible para retornar a aterrizar. Santa María hace un último esfuerzo para acercarse al objeto antes de volver. Pero cuando está a 100 metros de él descubre algo alarmante. El piloto peruano Oscar Santa María por 100 está a 100 metros del objetivo que cree que es un globo de espionaje. Pero lo que descubre le deja atónito. Al observarlo quedé sorprendido de apreciar que este globo no era un globo sino que era un objeto de 10 metros de diámetro que en su parte superior tenía una cúpula esmaltada no metálica de color crema y en su base tenía una superficie circular metálica ancha de color plateado. Asimismo no poseía alas, motores de propulsión, ventanas, antenas, toberas. Al comprender que el objeto era un ovni no dispara contra él. Le quedó claro a estas alturas que seguir tras el objeto era imposible. esa cosa había estado haciendo círculos a su alrededor y él estaba sin combustible. Es un punto sin retorno o vuelve o está muerto. Santa María desciende a la desesperada hasta un sitio seguro. El ovni no le sigue. El objeto planea dos horas más sobre el espacio aéreo restringido de Mariano Melgar antes de desaparecer. El informe de la DIA declara aparentemente se vio un vehículo pero su origen sigue siendo desconocido. Oscar Santa María es probablemente el único piloto militar de la historia que ha disparado y acertado a un ovni. ¿Pero qué era lo que persiguió? Los globos atmosféricos pueden provocar informes sobre ovnis. Son unos objetos muy brillantes que casi parecen estrellas a lo lejos. En el caso de los globos y aviones de investigación llegan hasta los 100.000 pies y la mayoría de aviones no pueden llegar a esa altitud. Santa María pudo estar persiguiendo a un globo? Cuando los pilotos están en el aire y miran hacia el cielo no tienen un punto de referencia. Así que aunque piensen que tienen algo cerca podría estar muy lejos. En algunos casos es una ilusión óptica. Pero Santa María afirma que el objeto jugó al gato y al ratón con él a veces alcanzando o superando su velocidad match. Bill Swinman periodista de aviación sugiere que podría haber otra explicación. El SUV-22 es un avión para ataques en tierra muy simple y rudimentario. No es para nada un avión de interceptación. Durante su diseño se dio prioridad al peso de los obuses del SUV-22 por encima de su velocidad. Lo que significa que si tus armas no tienen una velocidad inicial muy alta hay que acercarse más al objetivo para disparar con precisión porque en largo alcance lo que pasará es que los proyectiles caerán antes porque no salen lo bastante rápido. Puede que los cañones de 30 milímetros de Santa María no hayan tocado a su objetivo. A pesar de estas posibilidades un encuentro como este es capaz de cambiar la vida de un piloto por completo. En total fueron 22 minutos de maniobras que han quedado muy grabadas en mi memoria y me han convencido que sí existe tecnología y vida extraterrestre. Pero nuestros pilotos de cazas como Santa María están alucinando viendo cosas que no existen o podrían desmoronarse por la presión de perseguir a una amenaza desconocida. Si un piloto se asusta al ver que se acerca algo hacia él o está en una situación en la que se enfrenta contra algo desconocido podría cometer alguna acción impulsiva y por eso es muy importante que esto no se guarde en secreto. Pero por lo que respecta a la seguridad nacional la investigación de la fuerza aérea sobre ovni seguirá estando clasificada. He comparado la clasificación a tener un sótano en tu casa. Es mucho más fácil llevar cosas allí y dejarlas que ponerte a rebuscar algo para encontrarlas. Los pilotos de todo el mundo se han encontrado con ovnis de primera mano. Pero ahora mismo no hay pruebas convincentes de que estos objetos sean extraterrestres. siguen sin resolver. que no hay realizando 267 misiones en Vietnam. Mi padre tenía 20 años, y esta gente son máquinas calibradas al milímetro. El hijo de Milton Torres, Joffrey, ha dedicado años a investigar lo que le ocurrió a su padre aquella noche. El radar de tierra le dijo, ascienda 32.000 pies sobre el este de Ipswich. Dijo, quiere que vaya al máximo, y le dijeron que sí. La Fuerza Aérea le ordena ir a máxima velocidad. En aquella época, el F-86D podía alcanzar más de 1.100 kilómetros por hora. Casi la velocidad del sonido. Es la Guerra Fría, y Torres es enviado a interceptar a un posible avión espía soviético, o algo peor, un bombardero. La Unión Soviética había hecho incursiones en el espacio aéreo de los aliados, y para eso se diseñó el F-86D. Era un caza multiclima contra esta clase de incursiones. La visibilidad es casi nula. Milton Torres se ve obligado a volar, utilizando solo su instrumental de vuelo. Zulu-1, mire a la derecha, 0-1-0. Mientras el control de tierra le guía hacia el objetivo, él solicita reducir su velocidad, pero le niegan la solicitud. Negativo, mantenga a los posquemadores para interceptar. Entonces comprendió que fuera lo que fuera, querían que se acercara rápidamente. Control, es imposible ver nada. Y le pidieron que lo reconociera visualmente, y eso es un aprieto. Estaba en Inglaterra. Me decía que Inglaterra siempre estaba con niebla, y en aquel momento era lo más densa que podía ser. Torres vuela a ciegas, esperando a que el objeto aparezca en su radar, cuando el control de tierra le da la orden para la que se ha entrenado durante años. Zulu-1, intercepte el objetivo. Repito, intercepte el... El Ministerio de Defensa responde declarando que ni ellos, ni la Fuerza Aérea Estadounidense, tienen registros oficiales de lo ocurrido. Veinte años después, en 2008, se desclasifica el testimonio de Torres. Cuando el mismo Ministerio de Defensa llevó al dominio público la declaración de Milton Torres, Torres entendió que podía hablar libremente del asunto. Pero lo que le ocurrió a Milton Torres en 1957 nunca ha tenido una explicación. Cuando recibió la orden de abatirlo, se quedó totalmente perplejo. Creía que era una situación real. Me dijo que tuvo miedo. Enfrentado a una orden de derribo, Torres solicita los códigos de autenticación. Zulu-1, solicito códigos de verificación. Las reglas de enfrentamiento dicen que el uso de fuerza letal es la última opción. Y en ese caso, existen unos controles muy estrictos. Zulu-1, el código es X-Ray Delta Tango. En su declaración, Torres describe el momento. Estaba a oscuras, había apagado las luces para volar de noche y utilicé mi linterna mientras volaba y miraba a mi radar. Recibido. Tenía el código de autenticación, que según me dijo, nunca había usado. El reactor F-86 Saber de Torres está armado con 24 cohetes aire-aire. Pero cuando aparece por fin el objetivo en el radar de Torres, se queda estupefacto. Dijo, era un gran agujero en el radar. En su declaración jurada, Torres dice, tenía un blanco con las proporciones de un portaaviones volador. Cuando está a punto de disparar, ocurre lo imposible. Apretó el gatillo para disparar y esa cosa desapareció. El objeto desaparece del radar de Torres a una velocidad increíble. Es importante mencionar que en 1957, no solo la velocidad era imposible, también la aceleración. Control, he perdido al objetivo. Zulu-1, recibido, también lo hemos perdido. Vuelva a la base. En su declaración, Torres dice que volvió a la base de Manston sano y salvo, donde le dicen que la señal desapareció del radar en dos barridos. Así que había dos radares que confirmaron que esa cosa pasó a Mach 10. Mach 10 son más de 12.000 kilómetros por hora. No comprendían qué narices era esa cosa. Ha desaparecido. Un segundo piloto que voló con Torres aquella noche declaró, había llegado al vector de los objetivos. Pero o el objeto aceleró o descendió y el controlador le perdió de vista. En una declaración jurada habló en concreto de Torres. Recuerdo que estaba alterado y dijo que había fijado el blanco en algo desconocido. No tengo motivos para creer que su historia no fuera real. Según Torres, al día siguiente acudió a informar. Ordenaron a Milton Torres que se presentara para dar un informe. Lo extraño es que no era un compañero militar. Siéntese, teniente. En vez de un investigador de la Fuerza Aérea, se encontró con un hombre misterioso vestido de civil. Lo normal es... Le dijeron que disparara todos sus cohetes. Querían que lanzara a los 24. Pensaba, Dios, podría provocar la Tercera Guerra Mundial. Es uno de los avistamientos de ovnis más polémicos que hay registrados. Hasta la fecha, ninguna agencia gubernamental ha publicado información sobre el suceso de 1957. Y no hay documentos desclasificados que respalden el relato de Torres. Lo que no tenemos son los documentos oficiales originales. Nick Pope investigó varios avistamientos clasificados para el Ministerio de Defensa británico entre 1991 y 1994. Pope se entrevistó con Torres varias veces y cree saber por qué el incidente es un referente en los avistamientos de ovnis. Milton Torres guardó silencio durante 50 años cumpliendo con su deber. Cuando se publicó la documentación relacionada con esto, creyó que podía hablar públicamente. En 1988, Milton Torres rompe su silencio y redacta esta declaración. Relata los hechos sin explicación de aquella noche de 1957. Tenía una mente científica, era una persona analítica, todo tenía que tener pruebas. Y eso fue lo que le confundía, porque no podía explicar esta cosa, no sabía lo que era. Torres decide buscar respuestas. Hace que su abogado mande su declaración jurada al Ministerio de Defensa británico. Dijo, no queremos faltar a la ley de secretos oficiales y queremos saber más sobre el incidente, si es posible. Torres presiona al Ministerio con varias cartas enviadas entre 1988 y 89 para que desclasifiquen el incidente y el antiguo personal de la RAF pueda hablar sobre. Unos pilotos de caza que van a interceptar a asaltantes desconocidos cuando se enfrentan a lo impensable a 30.000 pies. A algunos pilotos militares les ordenaron que derribaran ovnis con la máxima velocidad y la máxima urgencia. Mantenga los posquemadores para interceptar. ¿Qué ocurre cuando se enfrentan a algo tan increíble que es capaz de desafiar las leyes de la física que conocemos? No hay ninguna forma de explicar estos avistamientos. Pero la falta de pruebas científicas provoca serias dudas sobre los informes de ovnis. Una declaración extraordinaria necesita pruebas extraordinarias y creo que ahora mismo no las tenemos. ¿Estos avistamientos son en realidad objetos desconocidos o una tormenta perfecta de malentendidos? Pensaba, Dios podría provocar la Tercera Guerra Mundial. Se han visto objetos voladores no identificados en nuestros cielos durante décadas. Hay miles de avistamientos documentados en los archivos gubernamentales. Muchos tienen explicaciones lógicas y científicas. Pero algunos siguen sin explicación ni identificación. ¿Podrán desvelar la verdad los nuevos archivos publicados sobre estos sucesos? Avistamiento OVNI. El control de tierra de la base de la Fuerza Aérea Británica en Manston capta una señal extraña en el radar. La señal del radar tenía patrones de vuelo extraños. Hacía cosas fuera de lo normal. Se moviliza a dos pilotos en medio de la noche. Uno de ellos es Milton Torres, un piloto de la Fuerza Aérea Estadounidense destinado en Reino Unido. Torres fue piloto de cazas entre 1951 y 1971. Reino Unido.